¿Cristina está perdiendo la madre de todas las batallas? Presten atención que es una pregunta solamente. Una serie de encuestas vienen alarmando al frente de todos en general y a Cristina Fernández y a Axel Kicillof en particular. ¿Se está perdiendo en la provincia de Buenos Aires? ¿Los votantes fieles del conurbano profundo, por caso La Matanza, están empezando a abandonar el kirchnerismo? ¿Se está produciendo un cambio de tendencia y por eso la vice tuvo que salir en auxilio del gobernador, que no gobierna pero grita a poner las cosas en su lugar? Los que siguen los números pero desde Juntos por el Cambio, o sea desde la oposición, sostienen que para ellos nada cambió, que según su información en el ámbito de la provincia el principal partido de la oposición, o sea Juntos por el Cambio, todavía se encuentra unos 10 puntos abajo del oficialismo. ¿Se entiende lo que quiero decir, Luis? ¿Me estás siguiendo? Sí, claro que sí, Luis. O sea, la propia gente de Juntos por el Cambio dice, che, no, no, acá no hay nada de que esté bajando el favoritismo por el Frente de Todos. Dice la gente de Juntos por el Cambio que la marca Frente de Todos aún ganaría la de Juntos por el Cambio, aunque para las PASO del 14 de septiembre, ¿no? Falta muchísimo. Lo que sí registran las encuestas es un creciente malestar de las bases peronistas debido a tres cuestiones muy concretas. Acá seguramente Gustavo Noriega no me dejará mentir. Una, la mezcla explosiva de cuarentena eterna y restricciones con falta de trabajo y suba descontrolada de los precios. Dos, el prolongado cierre de las escuelas con el consiguiente desbarajuste dentro de los hogares de todas las clases sociales. De todas las clases sociales. Y tres, la justificada sospecha que todavía se mantiene de que primero eligieron vacunarse ellos y dejaron para lo último y después de cientos de miles de contagiados y fallecidos al pueblo que dicen tanto cuidar y amar. Hay un dato extra en una de las encuestas que colocan a Cristina en el peor de los mundos. Muy lejos de la gente deliberadamente apartada de la pandemia como si no quisiera contaminarse con una situación tan dolorosa de la que nadie está exento ni puede salvarse solo la gente empezó a decir, che, qué lejos está Cristina. ¿Por qué no aparece? Siempre lejos de las tragedias. Parece que ahora sus asesores le advirtieron que esa falta de empatía le estaría quitando decenas de miles de votos. Y no solo entre los moderados que la eligieron a ella y a Alberto en diciembre de 2019 porque aparecía escondida precisamente entre Alberto Fernández y Sergio Massa. También entre los jóvenes de veintipico quienes antes veían a Kicillof y a los chicos grandes de la Cámpora con simpatía como rockstar y ahora los perciben como un grupito de burócratas que usan a la política para acumular más dinero y más poder. La propaganda K, la propaganda K que transformó a la campaña de vacunación en campaña electoral campaña de vacunación en campaña electoral también los estaría perjudicando. Y el sistema paralelo de vacunación K en la provincia de Buenos Aires que nosotros denunciamos en su momento y que el domingo en la cornisa vamos a seguir denunciando tampoco los estaría ayudando. Habrá más informaciones para este boletín. Luis Majul está en Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa, todo el día.